agoniza se desmorona se derrumba esta organización que ha sido capturada a nivel nacional por un grupo de corruptos impresentables en su mayoría jóvenes y que han hecho a un lado a la verdadera militancia a la vieja guardia y a los simpatizantes del partido que vamos a hablar que es aquí conmigo que hay de familia que le tengo toda la información pues hay muchos intereses que han propiciado a la agonía de este partido con motivo de que fue aprobada tanto en la cámara de senadores como en la cámara de diputados la constitucionalidad de la reforma al poder judicial y la enviaron al poder ejecutivo para su promulgación en el diario oficial de la federación los partidos tanto diputados como senadores de este partido no asistieron a esta declaración de constitucionalidad a ninguna de las dos cámaras veamos cómo se dio a conocer la la constitucionalidad de validez una vez realizado el congreso de votos aprobatorios de la mayoría de las legislaturas de los estados y de la ciudad de méxico esta presidencia emite la siguiente declaratoria el congreso de la unión en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la constitución política de los estados unidos mexicanos y previa aprobación de la mayoría de las honorables legislaturas de los estados y de la ciudad de méxico declara reformadas adicionadas y derogadas diversas disposiciones de la constitución política de los estados unidos mexicanos en materia de reforma de los estados unidos mexicanos en términos del artículo 135 constitucional se remite al ejecutivo federal para su publicación en el diario oficial de la federación pueden tomar asiento así se dio la aprobación de la constitucionalidad de esta gran reforma al poder judicial pero antes muy enardecidos esta horda de corruptos pues le salieron a declarar los del partido acción nacional que no iban a asistir a la promulgación de validez de esta constitución y veamos cómo lo dieron a conocer este partido que está en la opacidad que está capturado por corruptos y que lo único que les intereso es el bien de sus familias de las personas que están dentro de la organización de ese partido veamos cómo lo dieron a conocer de que no asistirían a esa y queremos y queremos informar lo siguiente les reitero no acudiremos a la sesión que nos están convocando para el día de mañana esta reforma se aprobó mediante la compra de votos la coacción la amenaza la determinación de no asistir es una convicción porque las graves irregularidades de que está plagada la reforma al desacatar la mayoría de morena la orden que dan diversos jueces de distrito de suspensión inicialmente provisional pero también definitiva no vamos a asistir para que con nuestra presencia se convalide esta reforma que repito es ilegal es ilegítima y habremos de impugnarla a través de todos los medios legales que resulten procedente por otra parte quiero precisar que también violó diversas disposiciones pues de la normatividad parlamentaria primero no teníamos certeza de la existencia de un quórum real en la sesión que se llevó en jicoténcatl y lo que es más ni de la identidad de quienes se ostentaban en el caso de cámara de senadores como senadores y que votaran esto que representa una grave violación al principio de deliberación democrática y es este uno de los procesos más oscuros que podemos recordar en la historia de méxico verdaderamente durante este proceso y lo repito funcionarios públicos incluso gobernadores senadores incurrieron en extorsión en amenazas en sobornos en compra de votos y en brindar inmunidad como patente de pues así es como lo daba a conocer la presidenta de la bancada del partido acción nacional quejándose de que el partido morena y su pues su alianza con los partidos de la coalición sigamos haciendo historia pues los tacha de que son corruptos cuando en realidad este partido tiene mucho temor porque ha tejido dentro de los demás tanto organismos independientes como en lo poder judicial y en las cámaras diputados cámaras de senadores en los estados en los tres poderes pues se habían infiltrado y habían hecho unos grandes nexos de corrupción y es lo que no quieren dejar porque están siendo favorecidas por las familias de los corruptos que tienen cautivos a este partido tanto en los estados como a nivel nacional y veamos cómo cumplieron cómo no se presentaron a trabajar pues no asistieron a esta afirmación de validez de la reforma judicial ni tanto de la cama de senadores comunidades de diputados y si siguen cobrando o sea son unas personas que están en la opacidad en la corrupción no quieren trabajar y se fueron en contra de los que votaron en contra de esta reforma a favor de esta reforma del poder judicial que porque habían traicionado al partido a acción nacional y que habían traicionado al pueblo de méxico veamos cómo lo dio a conocer el senador yunes márquez pensado todavía es un acto de la constitución y los propios estatutos del partido le indican no puede ser reconvenido un legislador por sus opiniones y mucho menos por el voto en uno u otro sentido en cualquiera de las iniciativas y voy a combatir este intento de expulsión les voy a ganar los voy a dejar en contra del tribunal electoral sí claro apenas apenas empezó el proceso no he sido expulsado todavía pero creo que es una muestra de total de antidemocracia un partido político no puede obligar a sus legisladores a votar en uno o en otro sentido yo lo hice yo lo hice yo lo hice de manera pensada no soy el único hay varios legisladores locales en diferentes estados que tampoco quisieron seguir las instrucciones del partido porque somos libres de votar porque yo vine porque es mi responsabilidad constitucional venir a las sesiones como cualquier otro senador de cualquier partido si ellos decidieron no venir están en su derecho de hacerlo porque yo estoy cumpliendo con mi responsabilidad y ahí pueden ver en el escaño no ha vuelto a hablar con la coordinadora no me han hablado y me he entrado por los medios el intento de expulsión y voy a insistir yo he dado 20 años al partido he dado batallas durísimas en Veracruz y consistentemente hemos tenido arriba del millón de votos desde el año 2010 somos gente de trabajo somos gente que realmente ha dado mucho por el partido y creo que es injusto lo que están haciendo yo no he tomado ninguna decisión pero no voy a permitir que me expulsen por ser libre por tomar decisión en libertad senador en términos de espacio el escaño que va a ocupar en términos de espacio de relación con sus compañeros del PAN ¿por qué decidí sentarse ahora de este lado del grupo parlamentario del PAN? no, no, no me senté de Morena, gracias aquí me dijeron que me sentara y está mi nombre celebra hoy la declaración ¿vino a celebrar hoy la declaratoria de constitucionalidad de esta reforma? a celebrar vengo a presentarme en esta sesión como cualquier otro senador precisamente para ver cómo se promueve ¿se va a mantener ahí sentado? la verdad que no lo sé para mí es lo de menos realmente yo no me voy a sentar ¿y si me sienten cerca del PAN otra vez senador? está bien me sienten en donde quiero yo no tengo problema ¿no le dio la dirigencia del PT en Veracruz? ¿le ofrecieron la dirigencia del PT en Veracruz? hombre, no ¿no? para nada ¿por qué platicó ahorita con el condenador? vamos por otro lado yo creo que el que conoce a Manuel Velasco sabe que platica con todos los senadores todo el tiempo es un buen amigo nada más nada más me dijo ¿cómo estás? nada más ¿lo invitó a comer o algo así? ¿lo invitó a comer o algo así? ¿para platicar más? no, todavía no pero seguramente luego iré a comer con él con muchos senadores ¿se siente cómodo con los de Morena? ¿se siente cómodo con las órdenes de aprensión? ¿se siente cómodo con las de su familia? yo tengo la suspensión de un juez la orden de aprensión que tengo está vigente y nada más ¿y la de su familia? ¿no tiene mi familia? ¿no tiene su esposa? no, ¿cómo crees? no, no, tampoco ayer 13 de septiembre este diputado yunes fue el único que asistió a la cámara de senadores a la aprobación de validez de la reforma judicial y tras darse a conocer de que el partido de acción nacional había tomado medidas para expulsarlo del partido haciendo cumpliendo este partido de acción nacional lo que había señalado su representante su presidenta de la bancada de este partido y su presidente de acción nacional Marco Cortés veamos lo que había señalado cualquier panista que se ausente de esta votación solo por la ausencia y que o bien que vote a favor de esta reforma regresiva cualquier panista que se ausente o vote a favor será excluido inmediatamente del grupo parlamentario del pan y será expulsado del partido acción nacional no se vale jugar con el futuro de México con la libertad con la democracia no se vale engañar no se vale mentir y por eso lo digo con todo respeto a nuestro compañero hoy Miguel Ángel junez cualquier panista que se ausente pues este partido cumplió su amenaza violentando la constitución política de los eeuu mexicanos violentando la ley de partidos de nuestro país porque está sobreponiendo cortando la libertad la el interés de un grupo el interés personal de este presidente de partido y su gavilla está poniendo por encima la ley se está poniendo por encima de las leyes constitucionales que garantizan la libertad en el artículo 41 constitucional de que cada senador o cada diputado cada regidor presidente municipal gobernador no pueden ser perseguidos por sus ideas políticas ni por la manifestación de sus ideas entonces estos violentando porque no se someten a los intereses de estos corruptos lo expulsan y esto ha sido una constante a nivel nacional los partidos el partido este acción nacional se ha dedicado a expulsar a todos los panistas que no estén de acuerdo con la cúpula corrupta que manejan los estados en los municipios y a nivel nacional a este partido y veamos cómo cumplió esta amenaza ayer digo perdón el 11 de septiembre dando a conocer el siguiente comunicado ciudad de méxico 11 de septiembre del 2024 la comisión permanente nacional también anunció la expulsión de miguel ángel yúnez linares miguel ángel yúnez márquez y natividad días marco cortés mendoza hizo un llamado a los congresos locales a que no se dejen presionar cooptar ni arrinconar y voten en contra de la reforma al poder judicial que afectará a miles de mexicanas y mexicanos la comisión permanente nacional del pan acordó hoy impugnar ante la suprema corte de justicia de la nación la reforma regresiva y destructiva al poder judicial aprobada ayer en el senado de la república o sea el día 10 y es que lo que realmente está atrás de estos corruptos es el interés de seguir manipulando este partido porque veamos miren el partido en nuestro país hay 100 millones de electores 100 millones de electores de los cuales son 48 millones 173 mil 800 hombres y 51 millones 859 mil 145 mujeres para que un partido pueda tener registro nacional y pueda gozar digamos del presupuesto público y tener candidatos a los diferentes cargos de elección popular requiere tener como mínimo el punto 26 por ciento de militantes y vamos a ver aquí que el partido de acción nacional en el 2023 tenía únicamente 277 mil 665 militantes estaba en los límites solamente tenía 17 mil 665 militantes más por encima de lo requerido pero este partido esta militancia que la tiene aquí este partido es artificial porque en realidad no la tiene esa militancia sino que el partido acción nacional no cumple sus propios reglamentos que señala el artículo 41 constitucional que estos organismos los partidos son de interés público y que tienen que reglamentarse por sus propios reglamentos pero en los reglamentos dice que para que un partido pueda tener o confirmar la militancia de los partícipes de los militantes de ese partido tienen que asistir a las asambleas y convenciones a escoger a los candidatos a cargos de elección popular que serían las asambleas y a las convenciones deben de asistir que es donde eligen autoridades internas de ese partido y sucede que este partido acción nacional tiene años que no hace asambleas ni convenciones porque no tiene la militancia requerida y que a todos los candidatos de elección popular y a la militancia la escogen dice que por acuerdos y ellos hacen la manipulación y llegan supuestamente las cúpulas de acuerdos y dicen que no se va a realizar por ejemplo asamblea y que su candidato a presidente de la república va a ser por una elección del pueblo por así decirlo pero porque es porque no tiene la militancia o porque no quieren abrir este partido porque miren es el que menos militancia tiene a nivel nacional si ustedes se fijan el pan tiene 277 mil el PRI un millón 411 mil militantes la revolución mexicana el partido de revolución mexicana tenía 999 mil que ya perdió el registro PT 457 mil partido verde 592 mil morena 384 mil movimiento ciudadano perdón 384 mil y morena 2 millones 322 mil lo cual vemos que el partido de acción nacional es el partido que tiene menos militantes a nivel nacional 277 mil 665 eso habla de la gran manipulación que tienen sometida la cúpula del partido a la ciudadanía no nada más a los militantes sino a la ciudadanía en general porque este partido se dedicó a expulsar a sus militantes se dedicó a no invitarlos sino que hacer invitaciones para las zanbeas convenciones digamos rasuradas que pertenecieran nada más a ciertos grupos políticos de corruptos y a los demás ciudadanos o militantes los empezaron a dejar fuera pero ya nadie quiere ser panista estos 277 mil 665 militantes son artificiales para lo cual ya el instituto nacional electoral debe de hacer una auditoría a estos padrones para que realmente ya pierdan su registro y no estén gozando de presupuesto público que es lo que quieren estas cúpulas que tienen el control de este partido quieren gozar del presupuesto público robarse el recurso público y aparte quieren nombrar a todos los cargos públicos y a las negociaciones que ellos tengan tanto a nivel nacional como en los estados de los organismos públicos de la suprema corte de justicia del poder judicial etcétera a sus familiares con lo cual hay un gran nepotismo por eso debe de cambiar ya el instituto nacional electoral y aplicar las normas de las leyes de instituciones políticas del país ya no está Lencho Córdoba ni los anteriores que eran opacos y con complicidad pues este digamos que aceptaban y daban como validez a los padrones de estos partidos hoy se debe de revisar porque no los tienen estos militantes es artificial no llega ni a esos militantes y si les cargan poquito inmediatamente va a perder su registro y veamos por qué no aceptan militantes porque están cerrados porque miren el partido de acción nacional en el 2024 recibió mil novecientos cuatro millones de presupuesto anual que ese mil novecientos cuatro millones de pesos se lo reparten entre esa cúpula de corruptos más aparte se apoderan de todos los cargos públicos siendo una gran farsa que es un partido que se basa en principios humanistas primeramente que tiene como pilares a la a la eminente dignidad de la persona humana que tiene por pilar al bien común a la solidaridad y a la subsidiariedad pues ya vimos como en la campaña incluso están en contra de los programas sociales es una gran farsa pero ellos si se roban todo este presupuesto y ahora veamos querida familia como no contaban vamos a hacer ahora si los daños colaterales que le están surgiendo a este partido de acción nacional y que va a denunciar el nieto de manuel gómez morín de lo que yo les estoy señalando veamos que fue lo que señaló ayer el nieto del fundador del partido acción nacional este es el motivo de este movimiento y cito la invitación a los 300 mil miembros activos del partido para que o lo dejan quienes lo tienen secuestrado o nos vamos y aquí no hay también a diferencia de lo que ha pasado en otras etapas del partido aquí no hay irse a otro partido político es dejar acción nacional dejarles un cadáver sin su gente que somos la sangre que somos los músculos que somos los nervios que somos los que le damos vida a acción nacional y como siguieron diciendo otros compañeros que están de acuerdo en que ya se le quite a este partido el yugo que ha sido sometido por los corruptos porque vuelvan las elecciones democráticas y ver los dedazos de gente que ya se ha demostrado son verdaderos ineptos yo celebro que Manuel y muchos compañeros de toda la república estén en este movimiento yo me quiero apoyar porque estoy convencido de que si no regresa la democracia a nuestro partido no va a regresar la democracia a nuestro país gracias a todos y si querida familia es que tanto en los estados como a nivel nacional los diputados senadores este regidores candidatos a presidentes municipales a gobernadores son los mismos familiares de siempre nomás están pasando la bolita incluso entre hermanos vete tú a diputado federal y yo a local ahora tú a local y yo a federal oponen personas que son que están sometidas a estos delincuentes y los centavean les quitan el dinero eso es lo que está pasando en el partido de acción nacional por lo tanto vemos las mismas caras siempre los mismos corruptos con una militancia tan pequeña no puede ser posible porque el pueblo es muy grande méxico es valioso su pueblo es honesto porque se dejan hacer la militancia de esos partidos eso y veamos aquí lo que señaló gómez morín miguel en esta entrevista de de grupo fórmula es otro tema porque militantes del partido acción nacional encaezados por manuel gómez morín que es nieto del fundador de acción nacional están exigiendo la salida de marco cortés de la dirigencia del partido si no se va marco cortés quienes se van son ellos manuel gómez morín muchísimas gracias por acompañarnos muy buenas tardes como estás muy buenas tardes muchas gracias mucho gusto de estar con ustedes pues no son originales dentro del pan hay muchos muchos militantes que no están de acuerdo en la manera en la que la dirigencia ha actuado en los últimos años manuel están exigiendo la salida de marco cortés de la dirigencia que qué procedimiento van a entablar para que esto pudiese suceder a ver mira más que la salida de marco cortés de la presidencia lo que estamos exigiendo es que que quienes tienen secuestrado al partido lo liberen quienes son y es pues vamos esto desde luego incluye a a marco a jorge romero a los que controlan los padrones de militantes del partido que lo mangolean lo mangolean a santojo y la exigencia es su mensaje dirigido a los 300 mil panistas de todo el país que es el número de militantes que hay invitarlos a que se unen a este movimiento de o dejan al pan o nos vamos y es uno de un o dejan al pan o nos vamos cuyas finalidades es que dejen al partido se suspendan los procesos que hay actualmente en curso de renovación de la dirigencia nacional y de la dirigencia estatal haya una presidencia haya un sen digamos provisional transitorio que se ponga a trabajar en lo que hace falta para para corregir todos los vicios y errores que hay en el en el partido y y que haya un pan que le pueda servir y que no esté seguro de partido que después de lo que vimos en el senado en días pasados de de pena ajena Manuel consideras que esta solicitud a quienes como señalas tienen tomado el partido acción nacional habiéndolo alejado de las bases fundacionales que tu abuelo plasmó fundador del partido acción nacional que se ha alejado de sus bases fundacionales vayan a hacer escucha de esta solicitud que están haciendo pues mira más les vale que lo hagan porque si logramos que este movimiento prenda y que 40 50 mil militantes del partido acción nacional les exijan que dejan al partido y si no se van pues se pone incluso al partido en riesgo de perder el registro porque no estaría cumpliendo con el mínimo número mínimo de militantes que establece la normatividad para tener el registro Manuel Gómez Morín ¿cómo van a mantener el contacto con los militantes del PAN para que se sumen a esta exigencia dado que me parece pues que sería ingenuo pensar que no hay casicazgos dentro del PAN y que la militancia puede estar sujeta pues actores políticos muy muy estrechamente relacionados con la actual dirigencia y quienes la acompañan vamos estamos conscientes de que hay un número importante de militantes que responden a los intereses de que los tienen controlados pero también hay un número mucho muy importante de militantes que no responden a esos intereses que actúan con plena libertad en el partido y que es precisamente a quien nosotros nos estamos dirigiendo para ello vamos a iniciar ya una gira nacional en próximos días y pues vamos a recorrer todo el país haciendo este llamado a la militancia que yo estoy seguro que seguramente va a surtir sus efectos se está sumando también en ciudadanía que no tiene nada que ver con con el partido pero que tienen mucho interés en que el partido recupere su esencia y sea realmente un partido de oposición que le sirva al país en estos tiempos tan complicados que estamos viviendo Manuel Gómez Morín entonces se van ellos o nos vamos nosotros es lo que ustedes están señalando en caso de que no se fueran ¿a dónde se irían ustedes? a ver y no es que se vayan es que dejen al PAN vamos entre ellos hay gente Marco Cortés es senador porque se dirige a legislar que demuestre que tiene madera de legislador Jorge Romero también es diputado es también legislador que demuestre que tiene madera de legislador y que no se esté distrayendo con una presunción de ser un partido cosa que no merece él pues no quieren dejar estos y ya se les está ahora sí la militancia relevando que bueno porque gracias al presidente Manuel López Obrador ha sido posible visibilizar todas estas anormalidades tanto en los poderes en los organismos públicos descentralizados o independientes y miren lo que les gusta a ellos aquí lo denuncia esta abogada del partido acción nacional en Guanajuato ¿qué es lo que hacen ellos? hipocresía total el PAN se adueña del poder judicial en Guanajuato mientras protestan a nivel nacional en el periodo extraordinario de sesiones en el Congreso se decidirá el nombramiento de Soledad Aguayo Aguilar como magistrada del Supremo Tribunal de Justicia y adivinen qué ella es la gente de Charly Alcántara el vicegobernador en la sombra y esto no es todo días antes ya habían designado a Eduardo López Mares presidente del PAN como consejero del Poder Judicial también designaron como consejero al exdiputado y secretario general del PAN Alfonso Ruiz Chico el PAN está colocando sus piezas en el Poder Judicial para controlarlo a su conveniencia ignorando a los verdaderos expertos y las necesidades del sistema judicial la Asociación de Abogados Independientes de Guanajuato ya ha denunciado esta falta de transparencia y el favoritismo en este proceso es increíble ver como el mismo partido que protesta por la independencia judicial a nivel federal está haciendo exactamente lo opuesto aquí en Guanajuato es hora de que el pueblo de Guanajuato exija un verdadero cambio y transparencia ¿qué piensas de esta doble moral del PAN? déjanos tus comentarios y comparte este video para que todos se enteren pues tiene sometido este partido a ese estado de Guanajuato al igual que a nivel nacional y vemos la doble moral de estos corruptos eso es todo querida familia nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!